¿Qué pasa con Laurita? Mentirosa, falsa, das, los fans de Flor Vigna e indignados con Laurita El conflicto entre Flor Vigna y Laurita Fernández tuvo un nuevo capítulo en la gala de este viernes Tras la insistencia de Marcelo Tinelli a Mary del Cerro y Facundo Marseille para que la protagonista de Mi hermano es un clon visitara el bailando, las rubias se enfrentaron cara a cara luego del escándalo que involucra Nicolás Cabrea, novio de la jurada y coprotagonista de La tira del 13 junto a la actriz Primero, Ángel de Brito le preguntó directamente a la bicampeona del reality si había tenido algo con su compañero de elenco, a lo que ella respondió con contundencia, jamás en la vida Tras la insistencia del conductor de Los Ángeles de la mañana, ella aclaró que nunca le pidió a Cabrea que la llevara en su auto, tal como se dijo, ni tampoco lo visitó en su camerín, como también algunas versiones indicaban Cuando le llegó el turno a Laurita, Flor le dijo de frente, mi novio me ofrece hasta promocionarla, a la novela Somos muy seguros de la pareja, como ustedes también lo deben ser Seguro habrán hablado de esto, y Nicolás Cabrea te habrá dicho no, nunca entró a mi camarín y nunca hizo nada, sostuvo frente a las cámaras, reiterando que niega rotundamente todo lo que se dice de sus malas intenciones con Cabrea Perdón, yo no voy a exponer lo que hablé, pero si dije algo es porque hablé con él, Cabrea, y él me contó otra cosa, pero no importa, está todo más que bien Para mí queda ahí, dijo la jurado desmintiendo lo que había afirmado Vigna Rápidamente quiso terminar el diálogo y que no se hablara más del tema Por su parte, la actriz la invitó a hablar con ella en privado o que le preguntara a cualquiera del elenco cómo fueron las cosas, dejando en claro que no hay dudas de que su relación con su novio es meramente laboral En simultáneo, mientras ocurría esta escena en Showmatch, Laurita subió curiosamente una foto en Instagram, recordemos que el programa es grabado, en donde salía disfrutando de la noche con una piscina de fondo En respuesta, los fanáticos de Florencia salieron a destrozarla con comentarios muy fuertes como, mentirosa, falsa, das pena como mujer, mala mina SOS Hoy, sin dudas, Flor te sacó la careta Mentirosa, qué mal elegiste tus batallas Vos y el impresentable de tu novio quedaron como dos psicópatas Lamentable, como Tecac Con Flor, y más con Mika Te tapó la boca, Flor Ella sí es una persona de buen corazón y humilde, no como vos, que ahora porque estás de jurado, te la crees y quieres pisotear a todos pero no te dejan Además, hay quienes sostuvieron que aunque ahora no quiere hablar del tema, quien habló más en los medios fue justamente la jurado, ¿qué pasó, Laurita? Te quedaste remuda Dijiste que preferís hablar por privado cuando hiciste como 16 notas haciendo quedar a Vigna como trepadora O vos SOS la forra, o tu novio cabré que te manipuló la cabeza Me parece que no te gusta ver surgir al otro Mal hay esa actitud, advirtió un internauta Cabré le mintió a Laurita Cabré le mintió a Laurita Cabré le mintió a Laurita